Noticia de última hora, el rapero Takeoff quien era miembro del grupo de rap con discos de Platino Migos, se le ha arrebatado la vida en la madrugada de este martes 1 de noviembre en Houston, Texas a sus 28 años de edad, según fuentes cercanas al grupo. Este suceso lamentable ocurrió en una bolera de Houston. Takeoff es el último de una serie de raperos que les han arrebatado la vida a través de impactos, pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Takeoff, cuyo verdadero nombre es Kirsnick Karibol, nació en Lourensville, Georgia, en 1994. Formaba Migos con su tío Cuabo, Wabios Keyate Marshall, de 31 años, y su primo Offset de 30 años. El grupo surgió en 2008 en Georgia y logró su primer gran éxito, Versace, que Dracke remezcló, cinco años más tarde, aunque el número uno de la lista Billboard les llegó en 2016, con Bad & Butchie. Cuabo y Takeoff también habían probado suerte como dúo y lanzaron esta misma semana su último sencillo, Only Built for Infinity Links. Se menciona que este acto fue planificado y que ya lo estaban persiguiendo en un tiempo atrás, lo que ha puesto a muchos estadounidenses asustados ya que Takeoff es el último rapero que ha sido asesinado en este año en Estados Unidos. En septiembre, PBN Rock murió tras recibir un impacto en un restaurante en Los Ángeles. Por siempre una leyenda, no puedo creer esto, escribió Lil Pump en Instagram, mientras que Harru le publicó un emoji de una paloma y dijo que enviaba amor a amigos y familiares. En estos momentos se está llevando a cabo la pertinente investigación para tratar de esclarecer los hechos. Como se menciona, al momento de llegar las autoridades se encontraba una multitud y un hombre con una herida en la cabeza o el cuello. Triste noticia, nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares. Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando, déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.